Eres muy bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre por mentiras, porque eres mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre por mentiras, por mentiras, mentirosa ¿Qué es lo que te pasa? Ella está loca, figura a mí No me preocupas, muy bonita Tu cuerpo no te exita No me preocupas, te gusta el piquete No me preocupas, te quiero con tu hermana Tienes la vergüenza, te voy a arruinar Es mi buen amigo, es mi octavo Yo le dije en tu unido Ya no estás conmigo Vale, te gusta, aguanta, tú no siebras un plato Soy de mi mujer, tú solo